Como el baile sabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe Como el baile sabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe, la corneta te cabe Yo te lo hago corta, me voy al baile sola, nos vamos con las turras, vamos de la cola Yo vivo de noche, súbime a tu coche ¿Cómo me gusta la noche? 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 ¿Cómo me gusta la noche?